Punto por punto. Que no sea tan cobarde de salirse por puertas laterales para no poder decir qué es lo que está pasando. Manda a su personal para que ellos puedan decirnos a nosotros, los cuales no tienen ninguna respuesta lógica del problema. ¿Con octubre blanco entonces no les ha podido garantizar el agua potable? No, no nos ha garantizado ni ha hablado con nosotros ni tenemos ninguna propuesta de él. Es absurdo lo que está pasando en Cuernavaca. Con respecto, él dice que está muy bien y que todo eso. ¿Cómo es posible que esté alquilando el Balbeck de 100 mil pesos mensuales cuando no hay luz en Cuernavaca para poner un bombeo? ¿Sí? Y él le quiera pagar una renta tan absurda como es el Balbeck. Punto por punto.